El IDEAN aseguró que las lluvias continuarán en el mar Caribe, principalmente en el occidente y centro de la región, ante el paso de la onda tropical. Las zonas del litoral donde más se presentarán estas precipitaciones son Golfo de Urabá y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas precipitaciones se han dado por la interacción de tres fenómenos, principalmente la zona de convergencia intertropical, que es una banda nubosa que rodea al planeta y que en este momento se encuentra actuando sobre la parte de Centroamérica y en particular en Colombia sobre la parte noroccidental y sobre los sectores aledaños al Golfo de Urabá. También el tránsito de ondas tropicales que es un fenómeno normal para la época y que se presenta entre los meses de junio y noviembre y un sector de baja presión. La suma de estos tres eventos ha dado desarrollo a grandes nubes que han ocasionado fuertes lluvias con tormentas eléctricas en los sectores del archipiélago y vientos también de gran intensidad. La concentración de estas ondas podría extenderse el fin de semana a otras zonas del país. Lo que hemos visto en este año es que con relación a años anteriores se han dado más ondas tropicales y por lo pronto tenemos un tren de ondas. La primera onda llegaría más o menos sobre la parte oriental del territorio nacional en las horas de la tarde del día viernes. El día sábado ya podría afectar sectores de la región Caribe, sobre todo la parte oriental y central zonas del norte de la región andina y el día domingo ya podría afectar la parte occidental incluso llegando a zonas del archipiélago de San Andrés y Providencia. Las autoridades solicitaron parar toda la actividad marítima incluyendo la pesca y disminuir el turismo en la región. Laura García, Cable Noticias.